De Por Vida TV Nos encontramos en el partido de fondo Correspondiente a la primera fecha de la Liga de Fútbol de Villasador Partido entre Estudiantes Unidos Camisetas rayadas, celeste con blanco, short y medias negras Frente a similar de Bamovía Camisetas amarillas, short y medias negras Llegamos a los instantes de este partido El día de hoy, como siempre, también con la asistencia de Jorge Quispe De Producciones Cati, fotógrafo oficial de las Ligas de Fútbol De esta zona de Lima Sur Cabe mencionar que en el anterior partido El equipo del Dr. Isper se impuso por wall cover A su milán de Raimondi Cachapampa Que según ya anunciaron oficialmente Se habría retirado por problemas económicos de este campeonato ¡Junta pues, esto es para la Texas Intermin station! ¡Solo! ¡Gabl Damñan! ¡Gol, closingaja! ¡Junta pues, esto es para la Texas Intermin station! ¡Solo! ¡Gol! ¡Ista es para la reseña! ¡Junta por la carnet! ¡Dónde está una取ta! ¡Solo! Están jugando ahorita acá. ¡Pero, piero, piero, piero! ¡Pero, 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 piero!